Sí, original Danda con Raga Mofi, Ruaidien, llamándole un diferente estilo, tirándole el buque y ranza de besitos a todas estas chicas lindas de mi tierra natal. Así que tíralo un besito a la tuya, boy. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. A las chicas yo las quiero saludar y yo un beso yo les quiero brindar. Para todas aquí en especial, y las gordas no se quedan atrás, las flacas no se quedan atrás, las negras no se quedan atrás, las blancas no se quedan atrás. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. A Karina yo las quiero mencionar, esta es mi chica y ella es de Panamá. Donde vayan las tienen que mirar, porque tiene unas lindas curvas, y tiene unas lindas piernas, y tiene un lindo backside, pero eso es de D&Jaman, y nadie me lo puede quitar. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Quiero que sepas que nací en Panamá, y a donde vayan mi mente estará, jamás nunca la podré olvidar. Mi preciosa tierra natal, no es mentira lo que digo es verdad, si no me crees te debo de contar, que hay mujeres en gran cantidad. Se ponen su bikini o su hilo dental, y cuando llegan a la playa que en Benona están, y todo hombre la quiere conquistar. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. A las chicas yo las quiero saludar, y un beso yo les quiero brindar, para todas aquí en especial. Y las gordas no se quedan atrás, las flacas no se quedan atrás, las negras no se quedan atrás, las blancas no se quedan atrás. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. A Karina yo la quiero mencionar, esta es mi chica y ella es de Panamá. No me vayas, la tienen que mirar, porque tiene unas lindas curvas, y tiene unas lindas piernas, y tiene un lindo backside. Pero eso es de D&D, y nadie me lo puede quitar. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Quiero que sepas que nací en Panamá, y a donde va y en mi mente estará. Jamás nunca la podré olvidar, mi preciosa tierra natal. No es mentira, lo que digo es verdad. Si no me crees, te debo de contar que hay mujeres en gran cantidad. Se ponen su bikini o su hilo dental, y cuando llegan a la playa, qué buena están. Y todo hombre la quiere conquistar. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. Es bonito saber que aquí en Panamá hay mejores chicas a nivel mundial. A las chicas yo las quiero saludar, y un beso yo les quiero brindar.